¿Realizar una antología es como una enemiga para cualquier autor, autora? Bueno, es una pregunta interesante y muy amplia de contestar. Yo creo que, y hablando usted como escritor, toda antología representa un trabajo de reescritura que puede ser tan caótico y fascinante a la vez. En mi caso personal, y acerca de lo que comentamos en nuestro primero conversatorio acerca de la génesis de esta antología bien, como desafío mayor este proceso me ha representado y ha sido vital una gran exigencia en cuanto al perfeccionismo, la disciplina, la compenetración en la cual me he comprometido con este trabajo. Y tratándose de una antología, existen dos conceptos que como escritor debemos mensurar para que esta aventura no se convierta en una enemiga durante el proceso como tú mencionas. Por un lado, debemos tener en cuenta todo lo desmesurado, lo desbordado, lo compulsivo, lo inabarcable de toda antología. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un recorte del arte que se aborda, que es una tarea en demasía, te diría, minuciosa, detallista para todo escritor, que en lo personal, también y siendo autorreferencial en esto, no puedo serlo de otra forma, son facetas que en lo personal me identifican. De manera que entra en juego, te diría, Miguel, la labor del escritor, que suele ser un creador bastante obsesivo cuando se encuentra inmerso en su mundo, y todos nos encontramos en alguno u otro momento de nuestra etapa creativa ante el abismo del acto de escritura. Y de manera que, redondeándote la idea, llevando hasta el límite la capacidad creativa que se convierte en lo sustancial de este desafío a tomar, y es allí donde este mentado asunto del enemigo que me mencionas toma connotaciones, te diría, casi irónicas, porque el compromiso del escritor constituye uno, en lo personal, te reitero, esta antología me llevó años poder concretarla, casi que le debo una obligación moral a mi obra y a mi oficio de escritor, pero yo creo que allí reside la clave para que no se convierta en un enemigo, sino en un aliado, Miguel, que es la pulsión y el deseo como camino posible, el cual aconsejo a todo escritor que transite sus propios procesos desde mi humilde opinión, sin dejar de tener en cuenta que esta forma de ver el mundo y de volcar, a través del ejercicio de la escritura, volcar la palabra al papel, como un recorte, es apenas una porción de la historia puramente subjetiva, en la que he podido realizar desde mi transitar, y espero ser claro en poder transmitir esta experiencia, lo que representa una antología, o al menos una parte de la historia acerca de mi tránsito en el mundo del cine, Miguel. ¿Qué es el Espacio Cultural Siete Artes? Bueno, el Espacio Cultural Siete Artes es una plataforma de enseñanza que yo fundé en el año 2016, a comienzos del año 2016, y tú sabes que como gestor cultural, luego de dedicar muchos años a la docencia y al dictado de cursos, yo dictaba ciclos y talleres online en algunos centros culturales de aquí de mi ciudad, y decidí explorar esta vertiente tan en boga, que supongo que también lo será allí en España, como es el e-learning, la enseñanza a distancia. Entonces, allí es cuando fundo el sitio cultural Siete Artes, en donde llegamos a reunir varios docentes con quienes dictábamos tutoriales, workshops, cursos online, y luego lo que hice fue decidir ampliar esta plataforma a un medio audiovisual que incorporó un canal de YouTube, que hoy pueden visitar, quienes gusten, el canal Siete Artes, en donde produzco de forma personal videos con contenidos culturales, en una especie de micros educativos, tenemos allí también una plataforma de podcasts radiales, en donde semana tras semana comentamos algunas de las efemérides culturales más resonantes y tú sabes que a partir de allí surge también la revista, la revista Siete Artes, que fundé en el año 2018, ya vamos para casi los dos años de actividad, y de la cual actualmente soy jefe de edición, que es un espacio que añoro mucho, es un espacio de vinculación interdisciplinaria, que hoy en día posee una docena de columnistas, a los cuales agradezco de todo corazón, colaborando desde toda Latinoamérica, amigos y colegas del mundo del arte que me acompañan en esta empresa totalmente autogestiva y ad honorem de demostrar, a través de la escritura, acerca de aquello que nos estimula en el mundo del arte y en el mundo de la cultura. Bien, vamos con ya la última pausa, más y menos. Cómo no, adelante. Ya sabes, nos tiene y hasta cuando tú quieras, y espero encontrarnos algún día, algún día por día. Miguel, el agradecido soy yo que me hayas dado esta hora de charla, ha sido maravilloso, maravillosa la conversación, espero que para ti también haya sido igual de entretenida, lo he pasado muy bien, he estado muy cómodo, le agradezco estos momentos de aire y te agradezco enormemente, enormemente a la distancia, te mando un fuerte abrazo, el interés y los elogios que has depositado en mi obra como escritor, como comunicador, es algo que se aprecia mucho. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos podamos reencontrar pronto. Invito a vuestros oyentes a conocer la antología The End, y bueno, allí nos encontraremos para hablar de cine, cuando tú gustes. Cuando quieras, aquí estamos, como te digo, para lo que tú desees y hasta cuando tú quieras. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, la verdad, un fuerte abrazo también para ti y nuevamente, hasta cuando quieras, un gran Maximiliano Curso. Hasta muy pronto, Miguel, sos muy amable. Muy amable, a todo.